...chucha seca ahí peleando por un chucho que... ...parecemos chucha seca, pero no andamos... ...dejas chuchas calientes y quitándoles... ...buye, eso también fue chucha caliente. A mí, a mí... ...a mí, a mí. Vaya pues. Métense con manada, no con palo. Véganse, párense. ¡Váyanse, párenme! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Énse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Vaya, pegame, pues! ¡Ya, pegame! ¡Pero a mi la encargo con esa peposa chucho caliente! ¡Ahí, ajaros y me... ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Sóltame, mija! ¡Sóltame! ¡Sóltame! ¡Ay, déjala, mamá! ¡Que te vayan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Déjala! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Déjala! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya sé qué vamos a hacer, pero ahí dejarlos! ¡Peleanos en casa ajena! ¡Vámonos! ¡No les da vergüenza! ¡Vámonos! 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 ¡Quiero ver esa responsabilidad que le ponga a su hija! ¡Ese respeto! ¡Ay, vaya! ¡Ah! ¡Hablen de respeto igual! ¡Vámonos, mija! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¡Vámonos! 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 ¡Ya te dije mil veces! ¡Si! ¡Vámonos! ¡Cuánto! ¿Qué te dije? ¿Ah? ¿Qué te dije? ¿Ya? Mira, mira... ¿Te vas a dar cuenta? Si ella ya no sigue con tu novio... Está bueno, entendieron... ¿Cómo va a seguir? Porque es chucha caliente... No se le quita la paventura... ¿Se sigue con tu novio? Vamos a ver qué hacer... ¿La mamá no la corrió? ¿No la corrió delante de nosotras? ¡Vámonos! ¿Hay solución para eso? ¡Vámonos! Se va a arrepentir la mamá y se va a llorar... ¡Se la apretí todavía! ¡Se la apretí! ¡Se la apretí! ¡Sí! ¿Qué te dije? ¡Que no quería problema! ¡Mirá! ¿Qué haces ahora? ¡Esas gente se van con brujos, se van con todas! ¡Por un hombre estás peleando vos! ¡Para mí me gustó! ¡Ah, te gustó! ¡Aplausos. ¡Ven la bat tus rastes! ¡Ani la bat los rastes! ¡Ani la bat tus rastes! La primera vez que le dije que no quería problemas, lo más peor que hacía. Ahora esa gente es el que más van a hacer a ella. Pero eso sí, si va a venir a estar aquí, me va a escuchar también por Chucho Caliente. Dios mío. Ay, hijo de pucha. Uy, sí, a ver si me voy a animar a entrar en la casa de mi mamá Martina. Bueno, yo primera vez como trabajita, pero yo voy a entrar como a ver si está la mamá de ella. Yo quiero platicar también con ella, saber qué me va a decir la mamá, porque yo ni una vez entraba aquí. Pero la primera vez yo voy a entrar aquí, pero ojalá que me hagan Chucho. Ojalá que me hagan Chucho Caliente, no es mi guacho. Vamos a mojarte los pies. A mí se me dan miedo los Chuchos. A ver, ¿qué le puedo decir yo? Puedo entrar y le voy a decir buenos días. Buenos días, me voy a decir ella. Mira, yo venía por la Martina. No, no le voy a decir que venga por la... Buenos días, le voy a decir. Buenos días, me voy a decir ella. Yo le voy a decir que yo venía a ver si está su hija. Su hija, la Martina. Pero bueno, ahí voy a ver qué madre me voy a decir yo. Yo le voy a decir, ay, la madre me siento nervioso también, porque yo nunca había entrado aquí donde mi juega. Mi suegra nunca había entrado aquí, pero... Para que escuche, ya le voy a decir a ella, porque yo sí me siento nervioso también. Para las caras siempre bastante bien. Pero bueno, yo le trajo una sucuca también para culibrearla, a ver qué me voy a decir. Ahí yo me voy a decir, pasa adelante, mi hijo me voy a decir, mi suegra, porque yo sé que ella me va a querer. Buenas. Sí, buenas. ¿Qué estás buscando? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no vendo nada. No vendo gallina, no vendo nada. Yo no vendo gallina, no vendo nada. Yo no vengo buscando gallina, no vengo buscando gallina. ¿Puedo saber qué? ¿Qué quieres? Un permiso. ¿Pasa adelante? Este, disculpe, no está su hija. ¿Mi hija? Sí, la martilina. ¿La martilina? La martilina. ¿La martilina? Ajá, ella. ¿La albertina? Ajá, la... ¿Cómo? ¿Pero usted qué tiene o qué? ¿Para qué quiere mi hijo? Es que yo quería platicar con ella. ¿Pasa adelante? ¿Para qué es que vas a platicar conmigo? ¿Cómo pasar? Si ya estás adentro de mi casa, ¿qué más querés? Ah, es que yo quería platicar con ella porque... No está bien. ¿Para qué lo quiere? ¿Qué es usted con ella o qué? Es que... Quería platicar un ratito con ella aquí en su casa, como ella es mi novia. ¡Ah! Con que usted es el novio de ella, que supuestamente que está de ciego. No va a dar un abrazo. ¿Está en su yumbo? ¿Está en su yumbo? ¡Llévate, va a usar! ¡Mirá ahí! ¡Todo por un yumbo que venís aquí! ¡Si no sabías lo que pasó! ¡El problema! ¡Desgraciado! ¿Por qué le dijiste a mi hija que vos tenías novia? ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¡Mi hija! ¡Aquí vinieron dos viejas chimbombonas a reclamar a mi hija que andaba a todos esos bots! ¡Ah! ¡Suegra, hombre! ¡Toma su yumbo, hombre! ¡Toma su yumbo! ¡Por tu culpa! ¡Esa gente me... ¡Martina! ¡Albertina! ¡Toma su abuita! ¡Mirá desgraciado! ¡Mirá aquí quistate! ¡Aquí quistate! ¡Vos no te muevas ni una! ¡Martina! ¡Andate! ¡Para la cara, suegra! ¡Quién está, hombre! ¡Ese yumbo no lo quiero yo! ¡Albertina! ¡Ese es el esqueleto que dices que estás peleando por él! ¡Sí! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Él no tiene la culpa! ¡No! ¡Desde ahora yo quiero que te alejes de mi hija! ¡No te quiero ver cerca! ¡Veníte! ¡Veníte! ¡Que viníte! ¡Veníte! ¡Dejá ese yumbo ahí! ¡Andate! ¡Dejá ese yumbo ahí! ¡Dómenlo! ¡Llévatelo! ¡Mirá! ¡Para tú! ¡No la voy defendiendo! ¡Es que no me está defendiendo suegra! ¡Pérame si yo lo demás venía a tomar un poco! ¡Y no vengá suegra porque te voy a dar otro! ¡No! ¡Le pegó! ¡Si me pego! ¡Ya! ¡Déjelo hombre! ¡Mejor que se vaya! ¿Y por qué tenías compromiso con otra? ¿Para qué te metiste con mi hija? ¡Yo le dije que ya no le voy a hablar! ¡Pero déjelo que se vaya! ¡Te vas a dejar! ¡Métete para adentro! ¡O crees que te doy cincho! ¡Pá adentro! ¡Todo más duro vas a ver! ¡Mirá! Ya te dije ya Cuando un hombre en verdad Quiere una mujer No tiene que romper otro compromiso ¿Escuchaste? Ya pues ¿Va? Tu mamá no te ha enseñado respeto Y yo te voy a enseñar el respeto ahorita ¿Respeto usted, pa? Mira ¿Cuándo es mejor? A mí no Ya, ya, ya Ya te dije ya Mira, para que veas Que ya no te quiero volver aquí A ver, en mi casa Ni en ningún lugar Largate mismo ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Mamora! Y todavía me dijo Vení para acá Y todavía me... ¡Ándate! Ya no te quiero volver a ver Ni una pata Ni un pie más en mi casa Yo ni sabía que usted Era mamá de la Martinina Porque yo solo La mamá la había visto Tortillando allá En la tortillería allá abajo Pero yo no pensé Que usted era la mamá de ella ¡Lárgate! Ya no te quiero ver cerca Mija Porque si te veo cerca Mija Aquí ahorita no te di duro Pero cuando te voy a cachar Te voy a hacer así ¿Va? 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 Te voy a hacer ¡Ándate! Anda a buscar a la otra mujer Que está peleando por vos Ya te digo Ya que la mamá Yo tengo otra mujer Viera Y ese es el gringo Que están pidiendo ¿Qué gringo? Que están peleando por él Sí, hombre Déjeme Si no se va Yo le voy a atornar Es que me digo Vení para acá Te vas para allá Vení para acá ¿Y qué quieren tú? Mirá Mirá por tu culpa Veníte para acá Mirá por tu culpa Mirá Ya no me voy a pegar Ya no le pegue ya Ya no le pegue La verdad te puedes Para todo eso mismo Yo no quiero nada Yo no voy a andar recibiendo Cosas de nadie Ya nace Que no voy a hacer de mi abuelita Porque si lo recibe Mamá No te vas 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 Porque yo ahorita Estoy rete enojada ¿Y quién le manda a ese nube? Porque si algo le pasa a mi hija Va a ver que te voy a hacer Porque mirá a esa mujer Te amenazaron Y esa es mi única hija Va pues ya es tú Ya le dije que ya no le voy a hablar Ni me gusta ¡Ya andaste! Ay nos viremos allá ¿Qué te dije? Que ya no te quiero volver a ver Ya nunca Ya no voy Le va a caer una enfermedad Le tiembla la jeta Pobrecita jeta No tengo yo Yo tengo cachetes De sapo Porque como le cuento ¡Desgraciado! Esa tanga que tiene colgada ¿Es suya o no? Ya Ya Que ya andá por los chingados Que patojo más ese Este es el gringo Que dicen las patojas Ay no Ese si no sabe el de gusto Hoy no me tocaba Bañarme todavía Para la cara de los cuyones Es tremenda Con razón me decía Mi abuelito Que él se le fusiló También a él Me decía Que era caliente Y tremenda Y todo Yo nunca me imaginé Que ese hilo O sea tanguita todavía Porque yo me niego A venir a la revivir A la que no se lo cachó Es decir de ella O de mi novia O que Todo me lo mojo Por burro Todo por venir A meterme en su casa También Ay yo tengo que ir A comprar tu ayer Pero con este sol Pero ni ganas de salirme Ay Dios mío Como quema Pero este patojo No me quiso hacer el mandado También se vende Diablo Se vino a meter Ay Dios mío ¿Y vos mío? ¿Eh? ¿Qué traes? ¿Yo? ¿Sí? Está un jumbo No mamá No ¿Qué traes? Ya te he empapado ¿Venís? ¿Qué te pasó? Puchica Mira como tenés Este cachito Todo colorado ¿Qué te pasó? Te estoy diciendo Mira como venís Tengo frío Sí mire como ¿Quién te mojó? ¿Quién te mojó? Mamá mire Pérese hombre Me gritaron ahorita Y todavía me grita Por eso te estoy diciendo Que te pasó Y no me quieres decir Que tapándote la cara Venís Si me duele la cara ¿Pero qué te pasó? Decime ¿Quién te hizo eso? Mira ve como venís Cholata Mira Cuando saliste de la casa ¿Saliste así? No mira ¿Se acuerda De aquella señora La que torteaba Allá por Por donde estaba Don Cayo ¿Ah sí? Vamos a pasar ¿Qué te pasó?